Me pregunte lo único que sé que quiero con usted ¿Cómo te llamas? Yo no sé Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo ¿Cómo te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Me pregunte Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Oye mi mamá, tu cuerpo y carita Tú y tu tira que lo necesitas Tú cuantas la verdad bonita Tú cuantas la verdad bonita Es que me la hay de ahí Me cuantas el país Me cuantas noches en el país Me cuantas que no sea para mí Una noche que haga de pasito Vamos a ir echando Como tú no te llamas Ese es el fondo de yo no te encargo Tú tienes una vida en el corazón Tú tienes una vida en el corazón Te llamas, yo no sé qué Debo tener hasta el perdón Lo único que sé que quiero con usted Lo único que sé que quiero con usted Es que quiero con usted Lo único que sé que quiero con usted Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Tira, mira, mira Esto es una fórmula Esto es una fórmula ¡Tira! Tira ¡Tira! ¡Aquí se quedó! ¡Los votos! ¡Bajarios! ¡Y el señor de Messi! ¡Ese es todo un poquitico! ¡Ganza, Popito! ¡Ganza! ¡Ganza! ¡Gan!